Ayúdame a llorar El bien que ya perdí Ayúdame a llorar Puntito a mi corazón Puntito a mi, puntito a mi corazón Puntito a mi, puntito a mi corazón Puntito a mi, puntito a mi corazón Ayúdame a llorar Ayúdame a llorar El bien que ya perdí Ayúdame a llorar Ayúdame a llorar El bien que ya perdí Ayúdame a llorar Ayúdame a llorar Mal a llorar Le voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Siempre habrá un hermano que nos ayude a abrir una puerta. Habrá una hermana que nos ayude a alcanzar altura. Ante cada dificultad, siempre habrá un corazón hermano que nos lleve en sus alas hasta que nosotros mismos aprendamos a volar. Tuve un imperio de sol, un imperio de sol, cama y polio. El blanco me lo quitó, el blanco me lo quitó, lloran mi raza vencida por otra civilización. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Gracias.